Música Oiga Pesomero, en el verón usted va a tocar entrevistarlo cada 8 días después, ustedes inventan cosas homen Maldomero, es el amor a la cultura y es por Sonzón, ya con esta nueva etapa en la que entra nuestro cementerio que es el Museo Parque Cementerio San José de Sonzón Oiga Pesomero, veredeños, vea lo que vamos a hablar hoy acá del Museo Parque Cementerio San José de Sonzón que hay que no me aprende y fue madre de nombre, oiga para que estén ahí atentos en la sesión la boca llave Oiga Pesomero, ¿cuándo empezó este cuento? ¿Hace cuánto dijeron? ¿Esto ya es un museo? ¿Cómo fue todo ese proceso? Desde siempre, porque este cementerio empezó con una estructura y una arquitectura muy hermosa que siempre la hemos tenido los sonzoneños como algo digno de mostrar Y entonces a través de los años y a través de este último año con la presencia del nuevo párroco, el padre Fabio López Mejía quiso darle un nuevo impulso al cementerio Es como vemos pues que se mantiene ya con jardinero se mantiene con personas en mantenimiento en todo momento Muy cuidadito, Peña Muy cuidado, y entonces a raíz de eso un sonzoneño quiso que ese cementerio donde estaban sus mayores, donde estaban sus familiares tuviera algo nuevo, y él quiso regalar siete imágenes en mármol de Carreras Y aparte pues de estas piezas, ¿qué otros elementos así como propios de acá del cementerio componen el museo como tal? ¿O cómo es la cosa? Pues explique a Verome que eso son como un poco de cosas Sí, Valdomero, entonces es toda la estructura Y uno viene, y usted viene y visita a su familiar y viene a su bóveda, le reza el Padre Nuestro, le dice lo que quiere decir y punto, se devuelve, pero usted no mira Entonces lo que queremos de ahora en adelante, que las personas que vengan van a mirar las lápidas Hay lápidas que son de 1850 Tienen digitas Tienen digitas y que tienen una, una, algo muy artístico, algo muy bonito, muy artístico digno de uno mirar, de mirar y admirar Las imágenes, por ejemplo, el Cristo que es de Constantino Carvajal Es igual al Cristo del Páramo Entonces, también, las tumbas de personajes importantes que ha tenido sonzone Tenemos la tumba del general Braulio Enado Tenemos la tumba de Doña María Martínez de Nícer Tenemos la tumba de Sonsoneños ¿No sale tumbado y acá, pues, o qué? No, sonzoneños, sonzoneños que han decidido, Gloria Don Rómulo Carvajal La poetisa Lucía Javier Doña Miriam Correa Palacio Muchas personas que han trabajado por la cultura, por Sonsón, en todos los ámbitos Esa de María Pesón, qué cocao de gente Don Elmer, ¿y cuáles, por ejemplo, son los horarios que la gente normal viene acá? O, mejor dicho, digámosle, a la gente, ¿dónde queda el Museo Parque Cementerio de Sonsón? Nuestro Museo Parque, pues, queda en el barrio El Carmelo, abajo, junto a las casitas del Carmelo Y el horario que tenemos es de 8 a 12 y de 1 a 5 Los únicos días que está cerrado para servicio al público Pero si hay un muerto, viene acá, le abrimos Nunca se le cierran las puertas Nunca se le cierran las puertas al muerto Aquí lo tenemos los días miércoles Pero el resto, estamos todos los días, incluyendo festivos, de 8 a 12 y de 1 a 5 ¿O qué pasa? Es que uno se pone a pensar, o sea, los de Sonsón sabemos dónde queda el cementerio, sí o no Pero como viene tanto turista, y el turista, ¿y dónde queda el cementerio? Como que ya saben que el cementerio es muy bonito, aún sin conocer Sonsón, mejor dicho Ya tienen como ese referente Y eso es lo que queremos, que ese referente, Valdomero, siga corriendo, siga corriendo Para que Sonsón, dentro de su estructura, dentro de su red de museos Dentro del programa de turismo y todo Ya se ha incluido el cementerio como tal Con una nueva figura, con esa nueva figura Del Museo Parque Cementerio San José de Sonsón Vea, María, qué rienda Porque el museo, el cementerio no tenía nombre Tampoco Nunca lo tuvo Solo cementerio, pues El cementerio de Sonsón Oiga, de Nelmer Esa cosa que queda allá, pues, allá al fondo En lo que nosotros tenemos Ahí, home Esa cosita, como una capillita toda bonita ¿Eso qué? Le cuento la historia Es el mausoleo Ese mausoleo Este terreno En el que está el cementerio de Sonsón Era apropiado Lorenzo Jaramillo Sabemos quién era Lorenzo Jaramillo El hombre más rico de Colombia Para edad, por los años de 1810 A 1820, 30 Entonces él donó Pero con la condición De que le construyeran un mausoleo El construir un mausoleo Para su familia Para él y su familia Es al cual Allí está el mausoleo El mausoleo también Ahora que se convirtió En Museo Parque Cementerio Va a entrar a formar parte De toda la estructura Ya sea, mantener abierto Y vamos a tener Unas exposiciones fotográficas Y todo allí Allá, gente Va a entrar como un referente También Porque es que El cementerio de Sonsón Ya va a ser cultura Oiga, en el mes Ya para cerrar Una historia así como breve Del cementerio de Sonsón Porque según tengo entendido Esto la construyó Como una persona muy importante Bueno El cementerio de Sonsón Fue construido Por el plurítero José Tomás Henao Duque Padre José Tomás Henao Fue el primer párroco de Sonsón Luego fue el cementerio Con algunas variaciones Algunas cosas Fue creciendo Hasta el año 38 Cuando fue destruido Por un terremoto Que pesar vos no sea Exactamente Y ya Cuando se destruyó El cementerio El padre Emilio Botero Ramos Sonsoneño Ya construyó E hizo esa nueva estructura Con los planos De Agustín Goberts El mismo que construyó El palacio de la cultura Rafael Uribe Ay María Gente Esto es tan Tan pudiente Tan pudiente Y tan importante Oiga ¿Y cuántas boeas Tiene este cementerio? Este cementerio Tiene aproximadamente Entre boeas Usarios Más o menos 6 mil Jue pucha Y estamos Con 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 mucho cupol Libre o qué Todavía hay cupo Todavía hay cupo Aquí todavía podemos llegar Ay María Vaya uno a sabernos Vaya Cuando lo tiene Esa es la que tenemos segura Esa es la que tenemos segura Eso es Llegar al museo Ya vamos a llegar A forma segura Al museo Oiga don Elmer Invita entonces a todos Esos montañeros Allí a que están Pues en la casa O me tomando chocolate A que vengan Y visiten Pues el museo Y que conozcan Estas obras nuevas Pues usted dice Que hay una Como en cada puntica ¿Sí o qué? Eso que no está Es que cosa más bonita Sí señor Ya podemos ver Las nuevas imágenes Que adornan El cementerio Como lo decíamos Ahora El mármol de Carrara Los ángeles Que entraron A decorar Yo pensé que así Que entraron volando No Que entraron A decorar Pues el Cristo Casi que los tuvimos Que entrar volando Por su peso Estas imágenes Fueron siete nuevas imágenes Que vengan a conocer Pero que lo que Hacemos ahora Valdomero Que entren también A mirar las lápidas Que entren a mirar Los personajes Que entren a mirar Estos arcos Todas estas bellezas Que tiene ese cementerio Y vamos a salir Estaciados Y llenos de querer Seguir queriendo Más a Sonzón Ay María Qué riondera Oiga ya saben pues Ahí para que sigan Conectados en la sesión La boca llave En el programa Sonzón Progresa Muchas gracias Aquí pues A Don Elmerome Pues no me parecería raro Que aquí a ocho días Ya otro nuevo museo Vaya uno a saber Pues Pucho Ustedes inventan Mucha cosa Vamos a ver A conocer todo esto Yo sí quiero conocer Por allá para adentro Vamos a que nos hablan A qué ánimo De pedir chocolate ¿Cierto? No Aquí sí Ya se jodió Más油 Más 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 Gracias por ver el video.